Película de Pinocho, Star Trek 3 y Pantera Negra sin directora. ¡Bienvenidos a J Televisión! Se confirma que Paul Thomas Anderson será el director de la película de Pinocho, en la que tendremos a Robert Down Jr. como protagonista haciendo de Gepetto. Recientemente Paul Thomas Anderson ha dirigido Inherence Vice y en esta película iba a ser el protagonista Robert Down Jr. pero al final, porque tenía la agenda muy apretada, no pudo hacer esta película. Pero ahora tiene una nueva oportunidad Paul Thomas Anderson y Robert Down Jr. de trabajar juntos. Ya tenemos el título de la nueva película de Star Trek, Star Trek Beyond, que se puede traducir como Más Allá o Más Lejos. Así que parece ser que esta vez no se van a la oscuridad, sino que se van más lejos, más allá. Y tenemos aquí la primera imagen que ya ha subido su director Justin Lin a su Twitter, que ya es la moda hacer eso. También tenemos la confirmación, ni más ni menos, de que Chris Pine y Zachary Quinto ya están confirmados para la cuarta entrega de Star Trek. No se ha hecho aún la tercera, están en pleno rodaje y ya están confirmados para la cuarta. Algo que intenta supuestamente generar confianza para que todo el mundo vea esta tercera. Y lo consigue. La película de Uncharted que estaba en stand-by va a tener que seguir en stand-by y es que el director Seth Rogen, que era el encargado de dirigir esta película, el nuevo encargado, ha abandonado el proyecto y lo ha mandado a la mierda. Así que seguimos como estábamos. Al parecer él quería hacer una peli a lo Indiana Jones, pero el presidente de Sony lo que quiere es una peli a lo Resident Evil. Y por eso nos han llegado a un acuerdo y él ha dicho, pues yo he pasado a hacer la peli normal y corriente. Yo la verdad que prefiero una de Indiana Jones antes que una de Resident Evil. Aquí tenemos una imagen de la película de Victor Frankenstein, la nueva película de Frankenstein, en la que tenemos de protagonista a James McBoy, que le podemos ver a la imagen siendo Frankenstein, y a Daniel Radcliffe, que le podemos ver ahora mismo siendo Igor. No tiene mucha pinta de Igor, pero bueno. Y a Frankenstein aún no hemos podido verle y supongo que nos lo reservarán bastante tiempo hasta que podamos disfrutar de su presencia, al monstruo de Frankenstein, quiero decir, claro. Y aquí tenemos una imagen más de Deadpool, que no paramos de ver a Deadpool en todas partes. En este caso está delante de un taxi y parece ser eso, que ya la peli... Pues pronto tendremos que ver un trailercito ya, ¿eh? Hay ganitas de un trailer. Abba Duvernay, que es la directora de Selma, se estaba sugiriendo que fuese la directora de la película de Pantera Negra y parece ser que Marvel estuvo en negociaciones con ella, pero al parecer no han llegado a un acuerdo y ella no será la directora de esta película. Así que de momento sigue sin director la película de Pantera Negra y ya pronto debería detenerlo. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y volveré.